Hola Fingerfans, aquí estamos para dar un premio a la Perseverancia y casi que quema un router este personaje. Sigue tú. A gente te dice que hay mucho tomo aquí, que le ha tocado un colega, y es que si no es un colega, ¿quién coño va a ver nuestra web? ¡Ah, eso es muy bueno! Sinceridad. Y vamos a presentarlo ya, con todos ustedes, ¡Julianín! ¡A ver, la zapata! ¡A ver, que venga la zapata! ¡Julianín! ¡Vaya esta magnífica reviseta! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡A ver, pole, pole! ¡A la zapata! ¡A la zapata! ¡A la zapata! ¡A la zapata! ¡Vale, va! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que nos merece! ¡Corta, corta! ¡Ahí, esa zona hombre! ¡Esa zona! ¡Gracias!